Sí, para que sepa que estamos todos bien acá, pues toda la casa la destruyó completita, estamos perdida total, pero estamos toditos vivos. Este mensaje es para Minerva Cordero, Josué Cordero, Jesús Cordero y Minerva Cordero. Y también para mi hermana Ada que se encuentra en Conérico, para que sepa que papi, estamos todos bien.